Tras conocerse la triste historia de un niño nicaragüense encontrado abandonado en la frontera con Estados Unidos, el gobierno de Nicaragua informó que están realizando las respectivas diligencias diplomáticas para dar con el menor. Entonces, nuestra Policía Nacional, nuestro Ministerio de Gobernación han hecho y están haciendo, siguen haciendo gestiones ante las autoridades de Estados Unidos, autoridades de México para obtener información que nos lleve a ubicar a Meylin, la mamá, y al propio niño Wilton, Eniel Gutiérrez Obregón. Estamos también haciendo llegar esa solicitud de ubicación al Interpol. Este es el contenido de la nota que Policía Nacional e Inmigración están preparando. El video se hizo viral a inicios de esta semana y fue filmado por un oficial de migración que estaba fuera de turno y transitaba por la zona fronteriza. Según el gobierno de Nicaragua, lo que habría motivado la migración del menor junto a su madre habrían sido problemas de pareja. En la entrevista, el padre del menor, el ciudadano Lázaro Gutiérrez Laguna, dijo que su cónyuge, Meylin del Socorro Obregón Leiva, viajó el 7 de febrero recién pasado a Estados Unidos, motivada por problemas en el hogar de pareja. Y como el niño era muy apegado con la mamá, él, su padre, Lázaro, estuvo de acuerdo en que la madre se lo llevara. Dos hermanos de Meylin del Socorro Obregón Leiva están en Estados Unidos y le financiaron el viaje. Él no sabe cuánto dinero le enviaron, pero se encargaron de conseguir al coyote, la persona que hace esos riesgosos traslados, así como los contactos para llegar hasta Estados Unidos. Él no sabe, desconoce en qué parte viven los familiares de Meylin. La última comunicación con ella fue por WhatsApp y ella le dijo que iba a entregar al niño a migración porque corría peligro y que también ella misma se iba a entregar. No volvieron a tener comunicación. Esto fue, él supo luego, el miércoles 7 de abril, por las informaciones, por las noticias, que el niño había sido rescatado por una patrulla de migración y pensó que fue la mamá quien lo dejó para que migración precisamente lo rescatara y que no continuara corriendo peligro. Ese es el relato de Lázaro Gutiérrez Laguna, el padre del niño Wilton Eniel Gutiérrez y esposo de Meylin del Socorro Obregón Leiva, padre y madre del muchachito. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.